saludos amigos del canal mi nombre es Daniel y este es mi blog de cocina el día de hoy voy a preparar filete empapelado yo este filete lo compro así bien tienes de manera individual esto nos garantiza que es un producto de calidad ustedes pueden utilizar el filete que gusten para esta preparación vamos a ocupar tres calabacitas tres zanahorias tres papas un ramito de cilantro yo le voy a poner también pimiento morrón jugo de limón cebolla y para darle un poquito de picor chile serrano además ajo enseguida les muestro cómo lo vamos a preparar y aquí ya tengo listos nuestros ingredientes para preparar nuestro pescado empapelado con el aceite el ajo y el jugo de limón vamos a preparar una emulsión para condimentar nuestros filetes empapelados acompáñenme aquí agregamos el ajo a nuestro jugo de limón y enseguida agregamos aceite aquí debe ser el suficiente para que sea generosa nuestra emulsión podamos condimentar nuestro bilete empapelado y aquí ya tengo listos todos mis ingredientes ya para integrarlos aquí en el papel ya tengo aquí los filetes descongelados tengo las papas así en rodajas cebolla y el pimiento de este otro lado tengo las calabacitas así partidas en tipo juliana la zanahoria también el chilito serrano para que le dio un sabor picoso y el cilantro ya previamente lavado y desinfectado es bien importante tener higiene al momento de preparar nuestros alimentos para que tengan un mejor sabor y sean saludables aquí en el papel yo voy a agregar un poco de aceite un poquito de aceite aquí enseguida voy a poner una camita de papas aquí así miren vamos a ir formando nuestro envoltorio le voy a agregar también cebollita le voy a agregar también cebollita unas cuantas cebollitas para que tenga un sabor muy rico enseguida le voy a poner un poco picoso ya depende del picor que a ustedes les guste aquí le agregaré un poco de sal y a mi me gusta mucho usar este ingrediente sabroseador para condimentar los alimentos también le aporta un sabor muy rico ahora vamos a poner nuestro billete el ingrediente estrella de este platillo después unas calabacitas miren nada más que saludable nos esta quedando este filete empapelado para consentir a nuestra familia y aquí yo tengo la emulsión que preparamos aquí torno este color porque yo tengo una choconilera y lo puse ahí para que se integrara mejor por favor miren que rico huele muy delicioso miren nada más le voy a agregar un poquito más de sabroseador y sal la sal es al gusto ya saben ustedes y para darle otro toquecito especial le voy a poner unas ramitas de cinta que se vea el cilantro y ahora lo vamos a envolver lo vamos a tapar de esta manera le das aquí unas dos o tres vueltas lo que te permita el papel para sellarnos y al momento de que esté en la cocción no se escape el vapor que es lo que nos va a ayudar a cocinar nuestros ingredientes y así sucesivamente con todos los filetes que tengamos yo compré aproximadamente un kilo de filete alcanza suficiente para 4 o 5 porciones después de esto lo vamos a llevar al comal ahí va a durar un lapso de unos 15 a 20 minutos enseguida vamos a preparar nuestro pescado empaterrado yo aquí al aluminio le voy a agregar un poquito de aceite enseguida vamos a poner una cama de papas un poco de cebolla un poco de cebolla un poco de cebolla para que le de sabor a nuestro filete le voy a poner lo picoso unos chiles serranos enseguida ponemos nuestro filete un poco de cebolla agregamos un poco de cebolla agregamos un poco de cebolla agregamos un poco de cebolla agarro este color porque yo tengo una chocomilera lo mezclé ahí y se ve bien mezcladito enseguida ponemos papitas perdón calabacitas las papitas ya las puse previamente unas zanahorias que saludable estamos preparando este filete de pescado enseguida le ponemos pimiento que sea abundante nuestro platito y enseguida le pongo el toquecito unas ramitas de cilantro y le voy a poner este ingrediente que me dejo utilizar el sabrociador condimenta muy bien los alimentos y ya saben que la sal es al gusto le pongo un poco de sal y ahora vamos a envolver nuestro filete vamos a cerrar la hoja así le damos un poco de cebolla un poco de cebolla otro poco de cebolla y que traten de que quede muy bien sellado para que no se escape el vapor y nos permita una mejor cocción al momento de ponerlo en el comal yo los voy a preparar en el comal van a tardar aproximadamente de 15 a 20 minutos ya cuando nuestro envoltorio es limpio es el punto que ya quedamos con el comal aquí tengo ya el comal caliente lo tengo a flama alta vamos a poner nuestro filete cuando lo ponga le voy a bajar a fuego medio medio bajo y así lo voy a dejar por 15 o 20 minutos un tip que les voy a dar para hacer un tipo efecto horno también si es que no tuvieran horno pueden utilizar una cacerola y ponerla encima una vez transcurridos los 15 o 20 minutos ya está cocido nuestro filete miren como se infla la bolsita con el vapor vamos a ver como quedo como quedo nuestro filete empatelado miren quedo muy rico espero que te haya gustado esta receta a mi estilo pescado empapelado quiero aprovechar para mandar un saludo hasta Corea al canal de MIAITUD te lo recomiendo es una amiga que muestra como es la vida allá en Corea y nos muestra como viaja con su familia también quiero saludar a mis amigos de Honduras en Costa Rica a Liliana Betanc a Jacqueline Díaz Tenorio y a todos los que me han estado haciendo comentarios muchas gracias por su apoyo no olviden dar like suscribirse y compartir el video hasta la próxima